No, no, espérate, espérate, déjenme ver esta información. ¿Ese es un tema? Sí, es tema, yo creo que sí. Ahí están escribiendo muchísimas cosas interesantes. Ese es mi tema. La información que dio el ministro de Salud, que quisiera compartirla con todo lo que nos están oyendo, el ministro explicó que para acceder a los resultados de laboratorio se encuentran ya disponibles en la página web, que es www.msp.gov, gobierno, www.msp.gov.gov, donde los ciudadanos van a seguir cuando lleguen a la página ahí, a los siguientes pasos. Uno, vas a ingresar a la página web oficial del Ministerio de Salud Pública, vas a llegar a la página de Salud Pública, dos. En la portada de la página vas a buscar y acceder a la opción consulta de los resultados de pruebas sobre COVID-19. Paso 9. Paso 2. Paso 3. Completar los campus con tu cédula y el número que se te asignó en el laboratorio. El laboratorio te dio 49, 83, 62. Ese es tu número, que es tu prueba. Seleccionar, consultar e inmediatamente vas a obtener sus resultados de manera virtual con la facilidad de imprimir. Quiere decir que esos son los cuatro pasos. Vas a entrar a la página del Ministerio. Vas a buscar la opción que dice consulta de los resultados de pruebas sobre COVID-19. Vas a completar los campus con tu cédula y el número que te dieron de tu prueba. Y ya ahí te va a salir y la vas a poder imprimir. Si no lo entendiste, tú vuelves y nos llamas y nos preguntas. Que nosotros te lo volvemos a explicar. Muy bien. Qué pena que fuera tan tarde. No, yo hablaba esta mañana con Carlos Suero. No tan tarde que saliera esto. El gerente, y estábamos hablando de Dios Carlos, porque fui a su oficina a visitar, es un gran amigo, preocupado por lo que estaba pasando en el Laboratorio Nacional Doctor de Fijó y Emilio Pidro. Pero es que eso está en la página. Yo pregunto en los datos para uno. ¿Por qué no lo da? Porque la gente no lo sabía. No lo sabía. Había la comunicación de este gobierno. Al parecer, ciertamente había un boicot hacia el ministro dentro del laboratorio. Al parecer, había un boicot. El que habló esta mañana fue el subdirector, no el director. Sí, sí, eso es así. Una directora. Porque se canceló a la directora. Se canceló. Hicieron con ella porque había un boicot. Eso es lo que yo estuve investigando. Pero qué bueno que usted da esa información. Yo le digo, eso tenemos que socializarlo. Hay que socializarlo. Doña, la gente no lo sabe. Pero yo no lo sabía. Y dice el ministro que en caso de que no le saliera, entonces usted va a buscarlo presencialmente. Pero traten la opción virtual. Pero hay que prestarle atención a la observación que yo hice en principio, doña Consuelo. Y a la que acaba de adicionar Olimato. Ese laboratorio debe ser un lugar cerrado. Donde lleguen guaguitas de los diferentes hospitales a llevar las pruebas para que allí se procesen. Yo tengo el informe, Pedro. Pregúntale a Carlos Suero. De que allí se está instalando. Que son de las cosas que el ministro no... Ahorita se está instalando. A todos los que van a instalar. Se está instalando en este momento, en ese laboratorio de doctor de Filló. Un moderno equipo de prueba automatizada. Que no va a tener las muchachas, las bioanalistas, que joder con esa vaina manualmente. Sino que habrá un equipo moderno. Yo creí que se estaba instalando una freiduría para que la gente... No, no, ya está. Ah, ya está. ¿Están metiendo freiduría? Afuera, sí. Afuera, sí. En torno a toda la UAS. En torno a toda la UAS. Yo lo que es la UAS. Sí, siempre. Todo ese chinchorro y toda esa vaina. De día se vende eso y de noche se hace otra cosa. Mira una cosa. También. Lo malo es que hay maestros que participan. Con las alumnas. Jate tranquilo. Lo importante es que la gente se gradúe. Se horizontal o vertical. Mira, yo quiero... Yo quiero... Yo quiero decirle a Aníbal. Aníbal Herrera. Bájale algo. Sobre la pregunta que hizo Consuelo del Twitter. Tú lo tienes ahí para que... Yo lo tengo aquí. Podríamos leerlo sobre las compras que estarán a través de la OPS y del convenio que se ha firmado la República Dominicana con la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Yo lo que le digo... Yo le pregunté a Eduardo Rosario, amigo de Pedro Jiménez. Yo le pregunté a Eduardo Rosario. Yo confío en Carlos Pimentel. Que yo quería tener acceso a ese convenio. Que si existe, si lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Carlito, el mismo Eduardo Rosario, me había preguntado qué podía hacer en el futuro entonces de la producción nacional si se aplicara solamente ese convenio con la OPS para el suministro a salud pública. ¿Cuál sería el futuro de la producción nacional? Que se cierren los laboratorios dominicanos. Las farmacéuticas locales se van a ir a la tierra. Que se exige a la tierra. Hay que leer... No, Pedro, espérate, antes de que tú te adelantes con esa conclusión... No, pero es verdad. Yo quiero leer el convenio para entonces uno decir si hay una participación de la venta dominicana, si la compra en el exterior va a ser lo que aquí no se pueda suplir. Yo les voy a decir una cosa. En República Dominicana la farmacéutica es 1A. Muchas, muy buenas. Incluyendo el laboratorio de consuelo. Claro. Incluyendo el laboratorio de consuelo. ¿El laboratorio de consuelo? Todos. ¿Qué es el laboratorio de consuelo? La boquidón. La boquidón. Ah, ese lo hizo Trujillo. Yo tengo... Naya, mi hermana y yo tenemos 1.500 pesos. Yo se lo compro, le doy 3.000 pesos por esas acciones. Házamelo. Le doy 3.000 pesos ahora mismo. Yo creo que nunca... No, esas acciones como están itineradas ahora. La boquidón es excelente. A usted nadie le está preguntando, ciudadano. Quiere engañar, doña Consuelo. La boquidón es excelente. Yo fui... Después que el abogado de consuelo lo le engañó. Perdón. El de Alcántara. Sí, yo asumí esa representación. Honorífica. Miren una cosa, compañero. O sea, ese tema, hay que buscar ese convenio para ver qué certidumbre tiene y cuál puede ser el futuro de la producción nacional en función de la aplicación de ese convenio. ¿Tú sabes quién le dio fuerza a la boquidón? Después que Trujillo lo hizo, que está ahí en la independencia, hasta cuando las escaleras que hizo Trujillo, el laboratorio, tiene unos anexos, pero... ¿Qué cito? Mira, William Hanna, cuando el gobierno dipólito... William Hanna, el doctor William Hanna, William le dio impulso. Y quiero que sepas que yo le sugerí, no hicieron caso, por supuesto, que las medicinas del Estado que se venden... La de Promesas. Sí, de Promesas. Que muchas, las que se pudieran, la hicieran a la boquidón, le salían más baratos. Los genéricos, los genéricos lo pueden hacer aquí. Porque a número uno... ¿Tú sabes que hay laboratorios privados que mandan a hacer la medicina en la boquidón? Le creo. Es una de las cosas más interesantes, la boquidón. Entonces, ¿qué va a pasar con eso si se aplica el convenio? Mi papá tenía, yo creo que eran 500 pesos de acciones, Nayi y yo tenemos las acciones bellísimas ahí. De cuando tuve yo unos papeles... Como 500 pesos tenemos, Nayi y yo. Ah, pero te millonarias y no lo había dicho. Millonarias. Nada más nos llamaron una sola vez para redistribuir las ganancias. Y nos tocaron como 33 con 45 acá. No, pero hay mucho dinero. Ese laboratorio hoy es una fuente extraordinaria. Mira, ahora que tú lo dijiste, voy a buscar todos mis papeles. No, no, busque su papel y vaya y reclame. Y si no, nos encarga a Pedro y a mí que nosotros nos quedamos con medio laboratorio fácilmente. A ese abogado no. Al abogado, al otro no, porque ese otro abogado negoció con su enemigo. Mire una cosa. Eso no se ha malo. Quiero saber, en verdad, en verdad, y gracias a Eduardo por el apoyo, ¿qué contempla ese convenio con la industria nacional? Que quiero decirte que cuando tú vas a hacer una obra con el BIC, Banco Interamericano de Desarrollo, tú tenías obligatoriamente, porque yo trabajé... ¿Me trae algo, Capur, por favor? ¿Verdad, Capur, que Toniza fue tu jefe militar? El jefe militar. Pregúntale si sabe disparar. Pregúntale a Capur si sabe disparar. Sí, Capur se entrenó en Cuba. Y con una mata de plátano en el hombro cualquiera se entrena. No. Ay, ay, Cuba no era con una... Eso fue aquí. Un grupo de guerrilleros. Una bazooka era una mata de plátano. No. Entrenándose con una mata de plátano. Ahí viene... ¡Ay, Toniza! Ahí viene la guardia. Ahí viene la guardia. Y era una vaca que venía. Por eso es el fracaso de los revolucionarios. Y ellos dicen, ¡Vienen la guardia! ¡Prepárense, que tengo que disparar! Y eran una vaca. Clonking, 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 clonking. Eso es verdad. Ah, por eso es lo que estamos estudiando. Teatro. Era teatro. Por eso equipos militares de la revolución. Es uno de los mejores cuentos que hay. No tenían inteligencia. No había una inteligencia. Entonces, el partido se había preparado para la guerra de guerrilla. Y lo que está en San Francisco, en Marconi, porque es un marconi sano que hace cuentos. Estaba esperando que le avisaran para el Sacia del Monte. Por eso era que estaban practicando en una lomita que había cerca de la casa. Él y Tremá. Hasta que pasan los días, pasan los días. Pero es que no nos avisan del levantamiento y cogen para acá, para la capital. Cuando llegaron, estaban los jefes militares jugando dominó. ¿Dónde está el levantamiento? ¿Y cuándo que va a ser el levantamiento? Jugando dominó. Bueno, señores, no es mentira. Es una pregunta. Es gracioso. Que sabe mucho de derecho internacional. Previo a la... Cuando el gobierno anuncia la designación de un embajador, antes de todo esto, no hay un procedimiento de autorización y solicitud de una figura que se llama Placer. Sí, claro. El Placer. ¿Cierto, verdad? Sí. Aníbal. Sí. Aníbal Tamute. Yo no sé cómo Luis anuncia a una embajadora, si ni siquiera han solicitado el Placer para saber si a esa embajadora le van a otorgar... Pero tiene que haberse hablado ya. Eso se ha hablado, eso se ha hablado, eso se ha hablado. Pedro, yo creo que esa mujer nació con el Placer. Doña, está en su producción así. Nació con el Placer. ¿Quién? Sonia. Es que no, es que ahí se rompieron... Yo entiendo tu planteamiento. Tiene que haberse hecho una negociación antes, Pedro. Perfectamente. O sea, ya eso se ha hablado. ¿Cuál es el proceso, doña? Después es la evidencia, es la publicidad. Pero ya de adelante, el presidente tiene que haber hablado con las autoridades norteamericanas. Mire, yo conozco... Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia. El gobierno de Luis Sabinader será respetuoso de todas las decisiones que las actuales autoridades hayan tomado conforme a la ley, según dijo el futuro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Por otra parte, la opinión mayoritaria de los padres y tutores considera que no es prudente iniciar el año escolar por la situación de pandemia que nos afecta, según afirman sectores. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC.